Vamos a calcular una perspectiva curvilínea dada la planta y alzado de una habitación. Tenemos, por ejemplo, la parte inferior de una habitación, la planta, quiero decir. Y en ella está distribuida, por ejemplo, un sillón por aquí. Y vamos a poner, por ejemplo, aquí una mesa. Poniendo aquí una silla. Vamos a poner aquí el detalle del sillón. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, otra mesa. Bueno, pues si hacemos esto siguiendo una perspectiva curvilínea, tenemos que esto lo vamos a ver a través de un plano de cuadro curvo. Entonces, ponemos la proyección de la semiesfera que vamos a coger. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, la semiesfera. Entonces, paralela a esta, colocamos la semiesfera. Cogemos un punto, por ejemplo este, el centro, y hacemos aquí una semiesfera. Bueno, una vez que tenemos ya la semiesfera, colocamos aquí el punto de vista. Y hay que pensar simplemente que si tenemos la habitación en perspectiva, las leyes de la perspectiva son exactamente iguales. Entonces, tengo el punto de vista, tengo la altura del horizonte, que vendrá dado por el ecuador de esa esfera, por aquí. Ahora tengo el punto principal, si por ejemplo tengo este prisma aquí delante, que es una mesa, pues tengo que las fugas, la fuga que corresponde a estas líneas es el punto principal. Estas líneas, pues será su perspectiva, la intersección de esta línea con V. Entonces, hago el plano que pasa por V y por la recta A, y me corta a la esfera según esta curva. Bueno, pues la perspectiva de esa línea será esta curva. Mientras que la de esta ya la controlamos, por lo tanto tenemos ya este punto, la intersección de ambas. Esto viene por aquí, sale según esta dirección aquí, de este punto. Entonces, la perspectiva de esta línea será la curva que se proyecta por aquí. Una circunferencia máxima que viene por P. Y la intersección de esta línea con esta me da aquí el punto que es la perspectiva de M, M'. Bueno, pues ese es el fundamento, por tanto, la perspectiva de lo que aparece aquí detrás aparece sobre la esfera dibujado, y esto proyectado sobre un plano perfectamente plano, sin curvatura, no como la semisfera. Por tanto, este lo vamos a diferenciar, lo traemos hacia aquí, lo giramos 90 grados. Entonces, proyectamos, proyectamos, entonces, el punto principal P coincidente con V. Vamos a ponerlo aquí, P coincidente con V. Cogemos el radio de esa semisfera, y ahora dibujamos aquí nuestro diámetro, que corresponde aquí a una medida, vamos a aproximar, para hacerlo arriba, igual a 6 unidades. 6 unidades. Aquí. Bueno, cae un poco hacia abajo. 6 unidades. 6 unidades, o sea que viene por aquí. Lo mismo aquí. Y aquí. Bueno, tenemos ya el contorno, la parte externa de nuestro plano de cuadro, que es esta circunferencia. Bueno, y ahora a partir de aquí tenemos esta línea, que sigue esta dirección. Por ejemplo, esta vendrá desde este punto, lo uniremos con V, y entonces saldrá desde este punto y pasará por P. Entonces hacemos aquí lo mismo. A partir de este punto, de repente sale de aquí hacia P. Y como la línea roja la determina el plano que pasa por la línea roja B y V, eso quiere decir que su perspectiva es la circunferencia máxima que pasa por V y que pasa por estos dos puntos. Al proyectarla sobre esta circunferencia será esta misma línea. Por tanto, ya sé que cualquier ortogonal al cuadro viene dado por estas líneas. Entonces, otra ortogonal al cuadro sale de aquí y se proyectará según otra línea. Esta. Lo mismo sale de aquí y se proyectará según otra. Y lo mismo con todas. O sea que ya sé que la perspectiva de todas esas líneas, todas estas ortogonales al cuadro, lo mismo, la silla viene por aquí y por aquí. Ortogonal a esta línea, pues viene por aquí. Y ahora sí quiero hacer esta, por ejemplo, hasta donde llega la mesa, entonces necesito, por ejemplo, hacer un perfil. Entonces, si quiero lo hago aquí mismo. Entonces, de repente la mesa viene por aquí, coloco aquí su altura. Y ahora lo que hago es proyectar esto sobre este plano y girarlo 90 grados. Entonces, como sé que V queda aquí, hago una medida de 6, que ya me queda aquí debajo. Hago otra vez la semicircunferencia, que viene por aquí. Y ahora lo que hago es unir este punto con este, de manera que sé que esta recta va a producir aquí este arco. O sea, la intersección del plano que pasa por la recta y por V me provoca aquí una intersección cuyo punto más bajo corresponde aquí a este. Entonces, como sé que esta línea que en realidad corresponde a este punto, ya que he cogido, lo he proyectado sobre este plano y lo he girado, o sea, ahora lo que estoy haciendo es proyectar aquí la esfera en un perfil. De manera que al proyectar el prisma también en el perfil, pues tengo que esto, el plano que pasa por esta recta y por V es este plano y corta aquí en la esquina y la esquina corresponde a este punto. Por tanto, sé que la circunferencia máxima pasa por ese punto que proyecto aquí. Pasa al bajar por aquí, pasa por este punto. Bueno, pues este punto lo tengo que traer aquí a la altura real, o sea, a esta altura H. cojo esta altura, la coloco a partir de aquí, a partir de aquí, y ahora ya sé que esa línea tiene esta orientación. Pues es una elipse, ya que es la proyección de una circunferencia que tiene el eje mayor aquí y que pasa el eje menor por la vertical por P, por aquí. Por tanto, ya sé que este punto corresponde a esto. Este punto no, la línea que pasa realmente por aquí. Pero la línea que pasa por aquí viene todo por aquí. Si hago lo mismo con la de abajo, corta aquí, y por tanto, ahora lo único que tengo que hacer es coger esta altura, Hsu2. Coloco Hsu2 aquí y ya la tengo. O sea, que tendría esta mesa pasar a la parte superior por aquí, correspondía a esto, y la parte inferior por aquí. Bueno, si hacemos lo mismo con este punto, de repente, este punto tiene aquí su perspectiva y esta es la altura. Entonces, cogeremos esta altura, la colocamos aquí, hacemos otra vez la elipse y de repente corta aquí. Entonces, ya tenemos la perspectiva de la mesa. Esto es curvo, curvo, y esto es recto, las líneas verticales pues también van a ser curvas. Si quiero representar, por ejemplo, la línea vertical que corresponde a esta mesa, pues hago esta línea y de repente corta a esta circunferencia. Entonces, si por ejemplo tengo aquí una línea vertical, al unirlo con el plano que pasa por V, corta según este arco. que pasa por este polo y este. Y al proyectar este arco, pues de repente viene hasta aquí la parte más saliente y por tanto es una elipse que viene todo por aquí. Como corresponde esta línea, si somos precisos, pues bueno, este punto al proyectarlo debería quedar más hacia aquí. O sea que tendríamos ya esa línea y tendríamos la más alejada. otra elipse que al proyectar este punto sobre este eje, o sea, al proyectar este punto aquí, aquí lo proyectamos sobre esta línea y este es el eje mayor de la elipse. Por tanto, vendrá por aquí. Hacemos lo mismo con esto, corresponde esta línea, corta aquí, esta es la parte más saliente, proyectamos esto, unimos con aquí el punto y será la parte más saliente de la mesa. O sea que vendrá por aquí. Bueno, si hacemos lo mismo con todo, pues la silla alineando todo igual, pues tendremos aquí también lo mismo, la elipse para la silla que vendrá por aquí. Esto llegaba hasta aquí y esta era la perspectiva de la mesa y esta la de la silla. Bueno, si hacemos esta línea, esta línea corresponde a esta y corta aquí. Eso quiere decir que esta altura es la que corresponde al extremo de la casa. O sea que viene por aquí, está alineado con el final de la mesa. O sea que, en este caso, la mesa nos coincide algo más lejos. Es una elipse que viene por aquí. Bueno, estas dos líneas ya las teníamos, esta también y ahora habría que hacer lo mismo, alinear todo esto de manera que aquí saliera todo otra vez. Igual que hicimos esta línea y tendremos la vertical por detrás y aquí también. Pues ahora habría que hacer la parte más alta de la casa. Si de repente llega hasta aquí, alineamos con V, corta aquí a la esfera. Eso quiere decir que la altura es esta. Cogemos esa altura, la colocamos aquí y sabemos que esa elipse pasa por este punto. Hacerlo así. Entonces ya tenemos la parte de atrás de la casa. Si hay unas ventanas, pues por ejemplo, si llegan hasta aquí, las ventanas, las elipses todas tienen allí el vértice y ahora esto ya sabemos que va recto. La pared está recta. Y lo mismo por aquí. Y por aquí. Tendríamos aquí una silla. Bueno, pues lo mismo. El prisma este viene por aquí. Por ejemplo, por detrás que venga por aquí. Alineamos. La parte más baja es esta. Esta es su altura. Por tanto, esa altura la cogemos, la colocamos aquí y correspondía exactamente a la altura a la que va a pasar él, haciendo las elipses correspondientes, el trisillo este, lo que sea. Lo mismo. Aquí la curva, aquí la curva, curva hacia allá. y aquí recta. Y aquí recta. Tendríamos aquí la forma del sillón. De manera que tendríamos estas líneas curvas y las verticales también. Mientras que las únicas que se convierten en rectas son aquellas que van hacia el punto principal. Bueno, pues tenemos ahí, por ejemplo, ya, vamos a hacer que la ventana llegue hasta aquí. Para saber si lo hemos cogido bien, habría que coger este punto. Y este punto tiene esta altura. Entonces, esta altura la colocamos aquí y esta altura aquí tiene que coincidir con esta. No es esta realmente, sino es esta. Al proyectarla aquí, pues nos da esta altura sobre la esfera. Entonces, es la que colocamos aquí. Entonces, tendría esa altura, esta altura realmente es la que corresponde a la proyección sobre la esfera. Bueno, pues ahí tenemos ya cómo nos quedaría. de manera que todas estas serían elipses. Aquí, por ejemplo, una persiana, otra elipse. Aquí, por ejemplo, otra persiana. Y, por último, la mesa esta. La mesa esta la proyectamos aquí con la altura. De repente, toca exactamente aquí a esta altura. Sabemos que viene a esta altura. Por tanto, la parte más alta es esta. Elipse otra vez hacia aquella fuga. Ahora corta aquí y corta aquí. Como vemos, corta detrás. Bueno, pues aquí, este punto vendrá por aquí. Y este punto vendrá sobre el horizonte por aquí. Por tanto, la mesa, la parte más baja corresponde a esta altura. Cogemos ahora esa altura. Entonces, ya tenemos que la mesa viene por aquí. curva elíptica hacia aquella fuga y debe llegar exactamente hasta este punto. Alineamos, tenemos esta altura. Cogemos esta altura, la colocamos aquí, debe llegar hasta aquí. Curva otra vez hacia ese punto. Bueno, acabamos de ver cómo se calcularía. Hay que medir de que a veces, pues cuando hacen este tipo de cosas, estas líneas, aparecen oblicuas. Y con curvatura, por ejemplo, aparecen algo como esto. Si tenemos aquí la circunferencia, pues de repente tenemos las ventanas y de repente esto se vuelve a curvar y esto también. Y lo mismo, por ejemplo, aquí. Aquí puede ser que tenga curvatura hacia este lado y aquí, por ejemplo, puede ser que la tenga hacia este lado o hacia el otro. En fin, puede variar. Bueno, eso depende realmente de la orientación que tengamos porque en el momento en que estas no sean ortogonales al plano y estén ligeramente inclinadas, entonces, esas ya se convierten en curvas. Dependiendo de si están orientadas hacia un lado o hacia el otro, pues tendrán curvatura hacia un lado o hacia el otro. Pasa como con cualquiera de estas que sale curva. O sea, por ejemplo, que esta salga curva es una línea que en Ríaz es una línea que se aleja de la esfera, pero no lo hace como la recta que es ortogonal al cuadro, que lo hace de forma distinta. Ya que aquí vemos que el plano que pasa por V y por esta recta se transforma aquí en una circunferencia. Pero como esta circunferencia se proyecta sobre la circunferencia plana esta, pues es una recta. Pero eso no pasa cuando la recta es oblicua. Al ser la recta oblicua, si alineamos con este plano vemos que sale ya con curvatura sobre la curva esta se proyecta también con curva. ¿Y por qué? Porque la fuga, por ejemplo, de esta línea que viene por aquí tiene la fuga aquí. Y si, por ejemplo, empezamos a proyectar sus puntos veremos que la recta viene por aquí. Y como aparece oblicua al proyectarla aquí pues será también una línea oblicua. Pues esa sería entonces la perspectiva de, por ejemplo, de una habitación. Aquí estaría este mueble. Esto nos queda muy alto, habría que bajar la ventana pues, por ejemplo, hasta aquí. Entonces tendríamos aquí, por ejemplo, el detalle para una ventana y aquí para otra. Y aquí, por ejemplo, una puerta pues podría venir por aquí. fuga hacia aquí, fuga hacia ahí y ahora fuga hacia aquí. y ahora fuga. Fuga hacia ahí, y ahora fuga hacia aquí. Fuga hacia aquí, Es decir, y que sea